¡Suscríbete! 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 ¡Morabus de mí! ¡Suscríbete! Muy bien, muy bien Hay agua No hay nada ¡Gracias! 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 ¡Oh, this is an inverted bull! ¡Gracias! ¿Can you take a picture of me over there? ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Santa María! ¡Gracias! 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 Coffee shop Milan is crazy ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es como un marco de gente, todos los walks de la vida un marco de gente sí, ven a mi canal agarralos, agarralos no, si hay culpa, ahí es el vento ¿no es para que la novia? es maravilloso ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa? Oh, so these are the graves. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.